Cuando culpas a los demás te vas a quedar ahí estancado, cuando todos los demás tienen la culpa y tú no. Si tú en algún momento llegaste a pensar que todo el drama que se armó con la salida de Carolina Sandoval de Suelta la Sopa, déjame decirte que no, esto apenas está comenzando. Fue ahora que a través de su cuenta de Instagram, Juan Manuel Cortés, le dio una indirectota a Carolina Sandoval, asegurando que no se deben de culpar a los demás por tus errores. Contándonos un poco de sus experiencias personales, indirectamente se le fue con todo a la venenosa. No te puedes perder de este video, ahora sí, empecemos. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Famosos de Cerca. A través de este video, Juan Manuel quiere hablar acerca de un error que comúnmente cometemos todos los humanos. Y comienza con la indirecta diciendo... Porque es cuando comenzamos a no asumir la responsabilidad de nuestros propios actos y culpar a los demás por lo que nos sucede. Primero que nada, para ponernos en contexto, Juan Manuel nos pone algunos ejemplos. Cuando llegamos tarde a algún lado, que bueno, como mexicanos, eso nos pasa más seguido de lo que realmente nos gustaría. Y él nos dice cómo siempre le echamos la culpa a alguien más. Por ejemplo, diciendo que hubo más tráfico, que el del taxi no se apuró, que la señora del aseo no te tenía listo el uniforme. O por ejemplo, cuando no se cumple alguna meta profesional. Siempre andamos culpando a nuestros compañeros de trabajo. Y de igual manera pasa cuando terminamos una relación. Nunca somos los culpables nosotros. Siempre es la otra persona quien hizo que esa relación se fuera a la basura. De todos los ejemplos que pudo haber dado, él cuenta una experiencia. En la cual casualmente a él lo corren de un trabajo. Juan Manuel platica que esto sucedió en 2004. Cuando él era el reportero estrella de la revista TV Notas en Estados Unidos. Él hacía todos los reportajes que salían en portada. Cuando de repente llega su jefe y le dice, adiós, ya no sirves aquí. En ese momento claro que salió de su zona de confort. Y esto fue lo que dijo. Creo que yo no sirva para esto. Seguramente es que mis compañeros de trabajo le llenaron de cucarachas la cabeza a mi jefe. Y le hicieron creer que yo le quería quitar el trabajo. Y por eso me está sacando. O sea, yo culpé a mis compañeros. Él comenta que nunca asumió la responsabilidad de ese ambiente de trabajo tan pesado. Ya que era muy joven. No sé ustedes, pero a mí me sonó indirectota total. Ya que tenemos que recordar que hace unos días, Carolina Sandoval aseguraba. Que el ambiente de suelta a la sopa era totalmente tóxico. Y que era un nido de serpientes. En este momento, Juan Manuel Cortés también hace otra indirecta. Mencionando lo siguiente. Y yo le culpaba a mis compañeros de trabajo, que me envidiaban, pensaba yo. Y ellos fueron los culpables de que mi jefe me dijera, después de que mi jefe y yo teníamos una relación tan buena. Ellos fueron los culpables de que él piense mal de mí. Y por eso me está sacando. Alguien traiga a Loa Evera. Porque en serio, Juan Manuel trató de quemar a Carolina Sandoval. Sana, sana colita de rana. Ya que Juan Manuel dice que él sí se fue de ese trabajo con dignidad. ¿Alguien tiene algún curita para Carolina por ahí? Y esto fue lo que Juan Manuel dijo. Yo no culpé a mi jefe. Y no me peleé con mi jefe ni me peleé con todo el mundo. Yo terminé ese trabajo y me fui de ahí con mucha dignidad. No me puse a culpar a los demás el por qué me habían sacado. Después de estas indirecto totototas, Juan Manuel comenta que en esos momentos él, en lugar de haberse frustrado por haberse quedado sin trabajo, él asegura no tener otro ingreso en ese momento. Pero a él se le ocurrió una idea. Y menciona lo siguiente. Yo estoy fuera de la revista, pero tengo estos reportajes que te puedo ofrecer. ¿Qué te parece? A él le gustaron algunos reportajes que le ofrecía aún cuando ya no estaba yo en la revista. Pero como no me había peleado con él, no le había gritado, no le había dicho nada, pues él conservó una buena relación conmigo. Y comenzó a comprarme los reportajes que yo le estaba vendiendo. A lo largo de todo este video, Juan Manuel Cortés hace énfasis en que no se debe de culpar a los demás, ya que si lo haces te vas a quedar estancado ahí y nunca vas a crecer. Gracias a que él fue despedido, pudo encontrar un trabajo mejor. Y cuenta que ya estando ahí, llega un ejecutivo que él ni siquiera conocía. Este llega y le menciona lo siguiente. Y él dijo, él no es como para ser conductor del próximo proyecto. Él no habla bien, él no tiene lo que se necesita para salir en televisión. Y yo en ese momento, les quiero confesar, me molesté. Yo dije, pero ¿cómo es posible? Si yo soy tan bueno en lo que hago. Juan Manuel comenta que en ese momento él asumió la responsabilidad. Y que si el ejecutivo decía eso, era por algo. Así que se puso a trabajar en eso. Ya para finalizar con su video después de tantas indirectas, él dice que no solamente esto pasa en el ámbito laboral, sino también en la salud, asegurando que uno tiene que asumir su responsabilidad. Y menciona lo siguiente. Pero ¿por qué me pasa esto? No, 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 no hay que culpar a Dios, no hay que culpar a nadie. Si no cuidaste tu salud, si no tuviste, si no cuidaste tus emociones, porque a veces las emociones causan problemas de salud, si no cuidaste tu alimentación, pues entonces uno tiene que asumir la responsabilidad. Ya para terminar con su video, Juan Manuel Cortés menciona. Entonces, como conclusión de todo esto, lo que quiero decir es, tomar la responsabilidad es muy importante. Cuando culpas a los demás, te vas a quedar ahí estancado. Cuando todos los demás tienen la culpa y tú no, entonces nunca vas a entender qué es lo que tienes que mejorar para crecer. Y con ese pensamiento los dejo. Bendiciones. Después de que ya escuchaste tantos indirectos para Carolina Sandoval, ahora lo que me interesa saber es tu opinión. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video y dime acá abajo en los comentarios, ¿tú qué opinas de todo esto? ¿Por qué crees que Juan Manuel Cortés esté duro y dale con Carolina Sandoval? No te vayas de este video sin antes suscribirte a nuestro canal de YouTube, al igual que seguirnos en nuestra página en Facebook. Recuerda que subimos contenido todos los días, así que prepárate para mucho más. Nos vemos muy pronto. Bye.